hoy decidí seguir la trayectoria del sol en mi huerto quería ver exactamente cuánto tiempo pegaba el sol más directamente o a qué hora del día estaba peor entonces empecé a seguir el sol en la esquina donde la da primero que es donde tengo los pepinos y unas calabazas eventualmente la moringa da sombra en esa esquina muy bien así que esa esquina no es la que me preocupa luego está el fondo del jardín que es donde están los melones y los chícharos ahí es como el lugar perfecto para tener cosas que si les gusta el sol pero no tanto ahí si les da el sol alrededor de la una pero inmediatamente la casa de mi vecina empieza a dar sombras sobre todo eso y lo protege muy bien el verdadero problema es la pared que es la fachada de la casa esa pared está viendo al sur y ahorita justamente es cuando más sol nos está pegando del sur hace unos cuatro días empezó el calor en serio hizo 38 grados un día y esto fue lo que pasó esta calabaza que ya estaba floreando murió completamente yo recuerdo incluso que ya tenía algo saliéndole como una mini calabaza saliéndole aquí están las flores viejas y bueno éste ya no se puede salvar entonces el lugar más crítico de sol en el jardín es justamente esta esquina bueno no los betáveres también la albahaca está bien y los tomates están bien sin embargo tengo miedo de que el sol extremo me esté matando las posibilidades de que las flores realmente pongan fruto porque ya he notado que está floreando por ejemplo esta es la planta que está más grande y ha floreado varias veces y yo nada más no veo ningún tomatito creciendo entonces ese es como el problema principal estaba leyendo que el polen si hace mucho calor o hace mucho frío se apelmaza o se hace mucha humedad también se apelmaza entonces ya no fecunda la flor y por ende no tiene estos tomates o probablemente los fecundo y están por salir pero el calor mató al tomatito bebé entonces necesito encontrar la manera de poner sombra en este lado y tapar mis tomates el problema en realidad es solo como de aquí aquí porque justo desde aquí más o menos para acá todos estos calabazas están súper grandes y han crecido muchísimo en los últimos días entonces probablemente este lado recibe una cantidad perfecta de sol pero allá ya es demasiado entonces se me ocurrió hacer unas sombras tengo dos tubos allá adentro y me encontré una tela entonces lo que voy a hacer es ponerlas como solamente recargadas a la pared y ver cuánto puedo sombrear con eso esta sombra ya la dejaría yo creo que entre las 2 de la tarde y no sé 5 de la tarde 4 5 de la tarde que el sol bueno que la sombra de la casa de mi vecina empieza a caer sobre este lado luego tengo otra idea pero no sé qué tan viable es esta morning glory que se está trepando ahí pensé por qué no hacer la que se trepe hacia la moringa la moringa la tenemos que cortar en algún momento entonces podríamos poner algo súper temporal para que esta morning gloria que tampoco tiene a dónde ir o sea ya no tiene a dónde treparse entonces creo que les ayudaría a los dos y eso daría un poco de sombra en algún momento justo aquí abajo me encontré esta tela que es súper delgadita entonces creo que va a funcionar muy bien para dar sombra pero no completamente bloquear los rayos del sol voy a intentar cortarla a la mitad y hacer dos paneles porque tengo cuatro tubos entonces voy a hacer dos paneles del tamaño que salgan probablemente es como metro y medio y yo creo que para eso va a ser suficiente hasta que haga algo un poquito más bonito este es el mismo tipo de tubo que es entonces voy a usar esta como referencia para ver cuánto tengo que doblar y poder hacer una costura aquí un canalito aquí y poder poner los tubos y con eso se va a tener en teoría No, no, no. No, no, no. Allá siguen teniendo como media sombra por la Moringa. Todos los que están acá están perfectos. Aquí les gusta mucho. Y aún está por llegar el sol de este lado. Y vean lo que tengo aquí. Mi vecina me acaba de regalar estos mangos de su árbol de mango. Que están súper listos. Bueno, este no sé. Este probablemente lo tengan que dejar afuera un poco. Pero ven qué bonito. Voy a esperarme a que el sol realmente les pegue aquí para poner la sombra. Para que al menos tengan un ratito de sol y no se me vayan a quemar después. Y también para yo más o menos calcularle a qué hora tengo que venir a poner la sombra. Y también para yo más o menos calcularle a qué hora tengo que venir a poner la sombra. Y también para yo más calcularle a qué hora tengo que venir a poner la sombra. Y también para yo más calcularle a qué hora tengo que venir a poner la sombra. Como una hora yo creo, desde que puse la sombra. Aún no se nota mucha diferencia. De hecho, esto se ve súper mal. Pero ni modo. Creo que más bien son cosas que no deberían de estar de este lado. Y los tomates creo que están mejor. No súper bien, pero un poco mejor. Y vean... Esta ya se recuperó. Está súper triste. Estaba como esta. Y en cuanto le dio la sombra, se recuperó. Gracias. 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 ya quité las telas bueno las sombras pero creo que tengo que mejorar mi sistema creo que tengo varias ideas de cómo hacerlo un poco mejor una es tensando las telas otra es que creo que voy a cambiar de tela por algo un poco más grueso una vez que la puse no se veían como que se recuperaban inmediatamente no quiero utilizar malla sombra porque no me gusta la idea de poner algo que es de plástico que eventualmente se va a convertir en micro plásticos y puedo evitar consumirlo prefiero evitar consumirlo así que voy a tratar con diferentes telas y aún no descarto la idea de entrenar la morning glory para qué una con mi moringa que está aquí que se unan de ahí a esta rama me encantaría hacer un arco de aquí acá pero en general creo que funcionó ahora voy a replantar tomates voy a poner más plantas de este lado y voy a plantar más calabazas yo creo aquí abajo y aún me falta toda esta esquina de plantar entonces voy a replantar más cosas aquí voy a plantar más melones y voy a poner mis pimientos aquí y aquí voy a poner chiles y pimientos también acompañando a estos tomates voy a hacer eso y voy a aprovechar que aquí el sol está más punk para poner cosas que les gusta el sol mucho espero ganarle al verano un poco con este invento tener un huerto es mucha chamba y da mucho coraje que todo se vaya todo se muera un día que hace mucho calor estoy muy emocionada por plantar cosas en invierno porque creo que va a ser un huerto mucho más exitoso que este huerto de verano pero espero espero funcione espero al menos cosechar una cosa o dos este año espero que sonrisa de verano ok Gracias por ver el video.